24 de diciembre, cumpleaños de Demi Kimmister. 28 de diciembre, aniversario de la muerte. Lo que nos dejó Demi no tiene comparación. Caravaca es un poco de eso, somos un poco de eso. Yo le quiero agradecer a Caravaca por la oportunidad de ladrar un rato y olvidarme de las letras, que es lo que me va a suceder. Aguante la juventud. ¡Aguante! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! 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 I will hold with you baby I will hold with you I will try to have your tears Okay baby I will hold my life with you I will hold 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 you I will hold my life with you To cry off my spirit I will hunt myself I will hold my life with you ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!